¡Suscríbete al canal! No olvides de tener la partida porque me da puto asco Y además, pese a que yo le meta más Tiene la Lulu y la Lulu, pues, etc Y nada, empezamos la partida muy bien Con dos FKs tomándose muy en serio Lo que es una clasificatoria Y realmente poco más Me gusta tener a Orn y me gusta tener a Zoe Y me gusta tener a Rakam Un buen Rakam puede hacer mucha diferencia El Graves no puede hacer nada conmigo Pero si carrea, carrea Si no carrea él, carreo yo Y si no haga Zoe, y ya está Tenemos tres fuentes de daño importantes Incluso aunque yo no da mucho En gran parte de la partida Va a llegar un momento en el que la Kalista Si o si la mate de dos golpes O sea que no tendría ni que preocuparme por la Kalista El Warwick puede ser un problema Si en el momento en el que... No, es que en el momento en el que me meta la Ultimate Si viene el Rakam y hace su trabajo, ya está Y... Y la Poppy, pues, no sé Si será el Conqueror, le rompo la cara Y nada, macho Que hace tiempo que no juego Draven Pero está fuerte Y ha sido como... Venga, me toca de carry Bueno, realmente me tocaba Autofillet Y el único que me dijo de jugar Directamente una partida Fue el... Digo, de jugar una partida Lo único que me dijo de cambiar la línea Fue el... El soporte Así que... Digo, la de carry, perdón Así que... Me dejó... Me dejó esto Porque si no me tocaba soporte Y si iba soporte, olvídate ¿Sabes? Y nada, tío A ver qué tal Joder, mete bien el... El tío este, eh Bueno Ahí, ahí Hay que tener cuidado con Kalista, eh Porque parece que no Pero con los autoataques La E y todo eso Mete bastante buen daño Y puede dar bastante Por saco Así que... Nada, tío A seguir A continuar A acumular rolos, recursos A curarme un poco Con los autoataques Que mis autoataques Son más potentes Que los de ella Pero el problema que tiene mi... Ah, tío He metido los autoataques Sin querer No El problema que tiene lo mío Es decir ¿Por qué no te... ¿Por qué no te me has acercado Para curar? No se me acercó ¿Para qué? Para recibir la cura Metió la cura Y no se me acercó No entiendo por qué Literalmente he hecho perder la cura Porque sí Bueno, da igual A lo que voy es que... No, esa tontería de la cura Acaba de perder todo A ver, yo meto más Pero ella anda con pies ligeros Por lo cual se cura Yo me curo más Con cada autoataque Porque mis autoataques Meten más daño Pero Ella al rato Mete el pies ligeros Y con el pies ligeros Se cura un montón O sea que no puedo Ah, ha gastado la poción O sea que a lo que voy Es que no tiene pinta De que pueda ser mucho Al menos de momento Pero bueno Si le voy metiendo así Autoataques poco a poco Luego alarga de cosillas No pasa nada También tengo que tener Bastante cuidado con el Warwick Porque no tengo visión Y no sé dónde está Aunque lo más seguro Es que vaya a ir para arriba Esto se está moviendo De una manera muy peligrosa No me la veo jugar nada Han perdido un montón de maná Yo al menos tengo todo el maná Y voy bien Vale, bien Tengo que tener cuidado Vale, un punto cada habilidad La E El knock up de la E El daño y todo eso Me viene muy bien Nada tío, seguir Vale, vale Poco más que añadir Sinceramente Lo que veis Lo que hay Y espero no morir No creo que Vaquean estos Es que si vaquean Se van a la mierda Así que Se van a quedar Más o menos ahí Vale, de acuerdo Han guardeado Eso sí Tendríamos que No, no, no es necesario Está el Warwick en medio Parte de arriba Vale, vale Da igual Podemos seguir así Tranquilillos Nuestro curro y ya Pues bueno De momento muy bien No me quejo Podría ir bastante peor todo Simplemente hay que esperar Una buena situación En la que poder entrar Y pegarnos Uh, buena Sofdeada tú Vale, vale, vale Sacamos un nivel Tendríamos que pegarnos ya No, este tío No tiene control de nivel Mi Rakam No tiene control de nivel Lo que normalmente Haces con Rakam O con prácticamente Cualquier campeón Es directamente Coño Le vamos a sacar un nivel Vamos a pegarnos Pero este tío No lo hace Y eso pues Hace perder mucha ventaja Yo soy el AD Carry Lo único que puedo hacer Es farmear Aunque quiera hacer Movimientos más agresivos No voy a poder Porque si el Rakam No me sigue Olvídate Voy a intentar meter Un auto attack De vez en cuando Esta tía Así a la mínima que pueda Y así Pues le voy metiendo daño No, ahí Ahí fue culpa mía Podría ahí Yo haberme curado Pero viendo la vida que tengo Y lo que me voy a curar Ahora con los golpes De un poco lo mismo Pero ahí Ahí sí que fue culpa mía Vale, vale Total, ya ves He perdido una curación De 10 de vida En ese caso da igual Vale Bueno, bueno Ahí, ahí Haciendo lo que se puede Al menos estoy full vida Y tengo un montón de oro Ahí he fallado el auto ataque Qué lástima Qué lástima Pues nada, tío Seguimos así Haciendo lo que se puede Oh, he tardado mucho Se iba a morir igual Por el daño Y el ignite No, he tardado mucho Con el cular Sinceramente no pensé Que metería tanto daño Si un maivad Pero joder Que lo esté viendo yo Con el ward El otro tardó en moverse Igual vale Vale que le he metido La mierda De la esta Pero Yo que sé Una lástima Un look Va, no pasa nada Con que no me muera yo Da igual, ¿sabes? Porque yo acumulo oro Y luego he alargado cosas Oh, qué lástima He ido a cortar el back Pensando que Quien iba a vaquear primero Era la La kalista Pero no Quien vaqueó primero Fue la otra Qué putada He tanqueado un montón De minions a propósito Para que de esa forma Ayúdame a empujar esto Ayúdame a empujar esto Vale Para que Da lo mismo Que he tanqueado Para tener Para poder pillar Los minions sí o sí Va, pillo este y me piro Va, está bien Seguramente esto Se estampe contra la torre Por lo cual esto Lo va a perder Sí Y yo voy a venir Con un espadón Y más solo que ella Así que Supongo que ward En total De normal No pillaría Otra segunda Dolan Pero viendo que Ha empezado con robo de vida Yo no tengo Bueno vale que me cure También la otra Digo la otra El Rakam Pero Ella se va a curar Más que yo Así que pillo otra Dolan Por si acaso Ya está No pasa nada Vamos bien Excepto por lo del curar Que fue un fail Wow Ha saltado con todo A cambio de ese Cangrejo Sí la mía No tengo ultimeta Se va a morir Por la vuelta Wow El Graves Ha tanqueado todo El Graves Ha tanqueado todo Y cuando digo todo Me refiero a todo Tu Wow Triple kill Para ese pavo Vete olvidando un poco De mil cosas Vale bien Al menos el Lorne Está ganando Pero ya te digo Esto pinta Muy complicado Vale Pues nada No puedo hacer mucho Hasta que venga el Rakam Así que voy a empujar la torre Al menos para que pierdan Algo de Olo Aunque no me va a perder mucho Y me voy a ir pillando Para la base Porque es lo que tengo que hacer No tengo tampoco Mucha alternativa Voy a pillar las botas Porque llevo Celery Y lo que tiene pillar botas Y Celery Es que me dan un poco más De velocidad de movimiento Por lo cual Gan un poco más de daño Y nada tío Espero que me empujen Y no me puedo quedar ahí Más que nada Porque son dos Y luego va a ser un dos contra uno Y para morir así Pues paso obviamente Y nada De acuerdo La Toblin va ganando No sé Es que ha venido el Graves así Y luego ha metido un autoataque aquí Y obviamente Le han metido CC Y se ha tanqueado Como 80 golpes de la torre ¿Por qué? No lo sé No entiendo Porque haces un video Así Pero Uff Vale Yo no puedo seguir Vale ¡Oh! Se lo ha cargado Pensé que no Va de puta madre Vale Cosas que ha pasado aquí Pues se ha muerto mi Rakam Pero Yo me llevo una kill Y eso es lo más importante ¿Por qué? Porque yo tengo Tengo los stacks de la pasiva Que los stacks de la pasiva Me dan oro Por lo cual ahora acabo de pillar 500 de oro Más el oro de la kill Acabo de pillar Pues no sé Una puta barbaridad de oro En un segundo Así que De puta madre Genial De 10 Vale, vale Voy a ir a por sanguinaria De primer objeto Ahora contra personajes Papel y todo ese tipo de cosas Se lleva muy bien Meten mucho daño Das mucho asco Y nada Puedes Permitirte Hacer de todo un poco Aunque primero voy a pillar Las berserkers Creo yo Y luego voy a pillar La sanguinaria Porque ahora mismo Tengo dos objetos De robo de vida Y sustain tengo de sobra Y quizá la movilidad Me va a rentar un poco más Viendo el equipo que tienen Que tienen Pero bueno Lo que voy es que Luego pillaré sanguinaria Y luego de pillar sanguinaria Pillaré stone razor Y luego de stone razor Cañón de fuego rápido Para meter la Q Más tocha que pueda Con autoataque Y vale bien De verdad Tengo que tener Mucho cuidado Con el warwick Porque el warwick Es un campeón Que a la mínima Que me salte bien Estoy muerto Acabo de darme cuenta De que mi racan Va a 0-3 Sabiendo que yo voy 1-0-1 Pues es Que está clara Un poco la culpa Lo digo más que nada Porque las situaciones Por cómo se ha metido Y todo eso Ha sido un poco XD La verdad Pero bueno Está el warwick aquí Y me gustaría saber Si el warwick Está más metido para adentro Que mierda Pero voy a esperar Porque no lo he visto Volver para arriba Quizá ha hackeado ya Uff Está por ahí arriba Imagínate Que en esa misma pelea El racan Se mete para adentro Imagínate Imagínate que coge el racan Y dice Venga yo adentro Buah Es que ahí ya teníamos Todo hecho No sé Supongo que Le entró pánico Alguna mierda de esas Pero ese pánico Que le entró Literalmente me ha hecho Perder una kill Nada lo mismo Tenía curar No me la quería jugar Tampoco Porque estaba el otro Supongo que Pero es que La cosa es que Yo no podía jugármela Por la vida que tenía Pero el racan sí El racan sí podía jugársela Podía jugársela Más que nada Porque él sí que tenía Un montón de vida Como para jugársela Pero bueno Está bien Vale Vamos a continuar Anda Pua 100 minions 100 minions Minuto 11 Está muy guay El equipo está haciendo cosas Por el otro lado Yo estoy bastante por delante También en holo Y en recursos Y en todo Voy muy bien ¿Por qué he pingueado Para divear? Alguno se preguntará Si lo recordáis En la pelea anterior Vale Menos mal En la pelea anterior Que tuvimos La Lulu perdió ultimate Y perder la Que Lulu pierda la ultimate Literalmente lo hace todo Sé que suena exagerado Pero la ultimate de Lulu Es literalmente El único que nos jode En la pelea En el momento En el que veía A la Kalista Medialmente sola Y veía que la Lulu Estaba un poco por detrás Y además Incluso en que estuviera La Lulu No tenía ultimate Fue directamente Te pingueo para divear Hay que divear Porque lo tenemos todo Yo tengo curar Yo tengo recursos Ellas no Tenemos las de ganar Así que Para adentro Si llegaba a venir el Warwick Obviamente moríamos Pero No vino Así que Ya está Perfecto También otra cosa Que podría pillar Que no es para nada mala Es imitarla de primer objeto Pero No estoy acostumbrado Y no estoy muy a gusto Con ello Así que directamente Sanguinaria Y ya está Y con eso Realmente ya lo tenemos todo Ahora lo ideal Seguir para arriba Mientras que Hornos defiende abajo Para poder así Hacer el cambio de línea Y tener Más presión Más dominancia Y sacar un montón de ventaja Tengo un 33% De robo de vida Con 2 dólares La sanguinaria Y las runas Así que Cuando tenga esto acabado De aquí Tendré un 34% De robo de vida Un 34% De robo de vida Creo que dije 32 Bueno 33 33 ahora 34 luego 34% de robo de vida Es una puta barbaridad Es un montón Cada vez que meto una Q Con el autoataque Y tal 300 Me culo 100 de daño Digo de vida Y además La sanguinaria Me da el escudito Es que esto me da Todo la vida El Rakam tendría Que venir conmigo Esto es Una torre gratis Que estamos perdiendo Porque el Rakam No está aquí Y no es broma Porque luego Pasan Peleas Y mierdas así Y no está el Rakam Y pasa lo que pasa ¿Sabes? Nice Así sí Es que es lo que tiene que hacer El Rakam El Rakam acaba de hacer Lo que tenía que hacer En el principio Ha tardado un poco Pero se ha dado cuenta Ha venido conmigo Yo ahora mismo Estoy súper por delante Y con lo por delante que voy Con lo estúpidamente Por delante que voy El Rakam Lo que tiene que hacer En vez de ir con mis compañeros En vez de hacer cualquier otra cosa Es jugar para mí Yo ahora mismo Soy el carry principal Vale que está la Zoe 5-1 Pero por ejemplo La Zoe 5-1 Si se mueve bien Si acaba haciendo bien Su trabajo No necesita A alguien que esté con él Pero yo como Draven Van a hacerme el focus a mí Y yo sí que necesito A alguien que me defienda Para hacer bien mi trabajo Porque el rango del autoataque Es bastante menor Que la cual máximo rango De la Zoe O sea que de verdad Es muy importante Que estén conmigo Y ahí nada Ha venido el Rakam Ha tardado Hay que admitirlo Pero lo ha hecho bien Y ya me dio miedo En el momento en el que Lo vi los dos En el momento en el que Lo vi el Rakam Fue ya está Le meto todo y se acabó Pero de puta madre Muy buen trabajo Bien hecho Tendríamos incluso que seguir Está el Warwick abajo Hay la mago que ha tirado Ultimate ¿En serio? ¿Lul? Vale Pues nada He recibido algo de daño y tal Pero no va a llevar a nada Quería seguir por abajo Digo Quería seguir empujando Porque estaba viendo Que el Warwick Estaba abajo Y ahora se ha muerto Así que más razones Aún para seguir De acuerdo Vamos para adentro Más para adentro Y a seguir Macho Y mira Aquí han tirado la torre Seguramente intentarán Defender la torre del inhibidor O sea que lo mejor Que puedo hacer yo ahora Es simplemente seguir aquí Sacar ventaja Y ya está Me da rabia no tener Los wards azules Porque para quien no lo sepa No me dio tiempo De pillarlos No tengo mana Qué lástima Porque llego a tener mana Y me la cargo Vale Mejorable Sí Mal No Una pena El Rakam Tendría que haber sido Por arriba Yo le estaba metiendo Autoteques con slow Al otro Pero igualmente Intentó hacerle el yux Y lo que hizo ahí Que el Rakam fallara No fue que lo hizo mal él Sino que directamente Vino el tío este El Warwick Y metió un ward Y ese ward directamente Le rompió al Rakam Pero está muy bien Porque yo me he llevado Un montón de kills Y tengo esto muy por delante Acabo de sacarme mil de oro Con la pasiva en total Vale Pues nada De aquí Cañón de fuego rápido Storm Razor Pero primero el Storm Razor Porque es bastante más importante Y ahora esto de aquí Y ya tengo Pues un 15% de Ya tengo ahora mismo Directamente un 15% de crítico Velocidad de movimiento Un montón de daño Un montón de recursos Un montón de velocidad de ataque De todo Ahora directamente Si te meto una Q Una Q con el W Son 255 de daño Más el propio daño De autoataque Son 530 Más el crítico Unos 700 de daño Solo con la Q Incluso más posible Unos 700 y algo 770 por ahí No lo sé exactamente Pero es muchísimo daño Lo que meto ahora simplemente Con el primer auto de la Q 764 Y aún me falta el cañón de fuego rápido Que cuando lo tengas A ver cuánto será Pero es muchísimo daño Pero ahora mismo ya te digo Yo ya mi trabajo lo tengo hecho Bastante bien Así que Está todo llevado Bastante de puta madre Es que lo tienen ya muy complicado Para pararme Si el Rakam lo hace bien Es que todo depende Si el Rakam lo hace bien Si yo me muevo bien Y el Rakam lo hace bien Lo tenemos todo hecho Es que soy literalmente imparable Si ellos no lo hacen bien Se acabó Por si ellos Si él Ahí os digo que Oh buena Ahí os digo que mi desempeño Podría haber sido mejor Pero bueno Llego a tener el Qlar Salvo al Rakam GG Ahora vamos a tirar el inhibidor Es que voy super por delante Voy 10-0 Tengo un montón de daño Tengo un montón de recursos Voy mega por delante Doy simplemente Puto miedo Es que no puede No puede en contra a mi Es así Mira tú Es que le saco dos niveles Al Warwick Pam Es que es mucho daño El que están recibiendo Oh dios Tú esa ya mete ¿Por qué ha tirado Ocular ahora La Zoe? No tienen daño Como para burstear Me ando con la sanguinaria Cada vez que meto un auto Me culo un montón XDA por mi vas Bueno Es lo que tienes que hacer ¿Sabes? Pero es como Ya da igual Muerta Nice Vale Pues GG Es que ya está Es que está todo hecho Voy super por delante No tiene sentido El daño que tengo Ya está GG Así de simple No sé qué es esto En japonés Ni siquiera es japonés Es ruso Pero bueno GG compañeros Honor al Rakam Se saca el nabo Lo he hecho muy bien Si me fuera por él No me habría puesto tan chetado Hay que admitirlo Y nada De puta madre Y Y nada Lo que veis Lo que hay Platino 3 23 LPs He ganado muy poco Sinceramente Antes ganaba más Antes ganaba como 20 Digo 20 altos 30 Pero da igual Me da un poco lo mismo Acabaré volviendo a subir He sido top daño Y nada Ha jugado muy bien De siguiente cañón de fuego rápido Ángel Guardián Y Simitarra Para evitar que me stunen Y nada compañeros Las runas son estas de aquí Llevo conquistador Junto con triunfo Robo de vida Leyenda El de robo de vida No se como se llama Para poder ganar Bloodline se llama así Para ganar más Robo de vida Golpe de gracia Para meter más daño Y aquí llevo directamente Brujería Con Celuity Para correr un montón Con lo W Y Gatling Storm Para poder Para ganar daño Luego a la larga Así que nada compañeros Lo dejamos aquí Nos vemos cuando nos veamos Y si no No nos vemos O cualquier cosa Chaito